Lo que encontramos acá era mayor cantidad de remitos por semana, lo que hacían a un número más alto para todo el mes. Se estaba brindando el comedor para los chicos, 135 chicos aproximadamente, pero los remitos no decían eso. La plata que se facturaba era como para darle a comer a cuántos chicos. Y fácilmente a 500 chicos. Esta empresa tuvo una metodología que la fue repitiendo en otros establecimientos. Ahí visitamos alrededor de 15 escuelas nosotros, donde encontramos distintas anomalías. Todo eso hizo una presentación que realizó el abogado que tiene la Dirección General de Escuelas colaborando en la vocación. Y la primera diferencia importante que encontramos es junio-julio. Sí. Julio y vacaciones. Y se pagó casi lo mismo. Bueno, revisamos julio y vemos que hay remitos que tenían cambiada la fecha con liquid paper. Luego encontramos un colegio que tenía 535 alumnos por día. En realidad, el cupo que le habían dado a la directora era para 100 alumnos y ella orgullosamente le daba de comer a 135. Se pudo comprobar que en 100 días la defraudación fue de 700.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!